Un plan sólido. ¡Nuestro pueblo está bajo asedio! ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¡Ha llegado la justicia! ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¡Por el honor! ¡Claro! ¡Un plan sólido! ¡Por supuesto! ¡Claro! ¡Un plan sólido! ¡Por el honor! ¡Por supuesto! ¡Siente mi cólera! ¡Ha llegado la justicia! ¡Soy el tirador que buscáis! ¡Ya me ocuparé de eso! ¿Qué necesitas? Bien. Sí, mi señor. ¡Allá voy! ¿Hay algún peligro? ¡Por el honor! ¡Por supuesto! ¡Órdenes! ¡Bien! La luz es mi fuerza. Un plan sólido. Por el honor. ¡Di la palabra! ¡Claro! No es necesario hacer una reverencia. ¡Claro! ¡Sí, mi señor! ¿Qué necesitas? ¡Azaltan con nuestras fuerzas! ¡Vale! No es necesario hacer una reverencia. ¡Estúpido villano! ¡Estúpido paladín! ¡Los brujos del clan de los Black Rakan hablado! Dentro de poco lloverán demonios del cielo. Y este maldito mundo arderá. No me vengas con Monsergas. ¡Los surcos no aprendéis jamás! Era solo un reflejo del espejo. ¡Maldición! ¿Qué estarán tramando estos bellacos? La hora del juicio final se acerca. ¡Que este miserable sacrificio plaque a nuestros demoníacos, señores! ¡Malditos bastardos! ¡No saldréis nunca con... ¡Matad a los orcos! ¡Matadlos a todos! ¡Órdenes! ¡Bien! ¡Dejádmelos a mí! ¿Hay algún peligro? Por el honor. ¡Claro! ¡Por el honor! ¡La luz es mi fuerza! ¡Siente mi cólera! ¿Qué necesitas? ¡Allá voy! ¿Hay algún peligro? Por mi padre, el rey. ¡Di la palabra! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! La luz es mi fuerza. ¿Qué necesitas? ¡Di la palabra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lucho por la luz! ¿Qué necesitas? ¡Claro! La luz es mi fuerza. ¡Claro! 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 ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto. Por el honor. ¡Claro! Por supuesto. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Por supuesto. ¡Listo para la acción! Bien hecho, muchacho. Ha sido una gran victoria. No lo sé, Uther. Los orcos estaban sacrificando a los aldeanos. Creo que estaban intentando convocar a los demonios. Ten fe, muchacho. Estos orcos se aferran a tradiciones antiguas. Derrotamos a sus demonios hace mucho tiempo. Vayámonos a casa. Ha sido un día agotador. ¡Suscríbete al canal!